¿Cuál fue la manifestación del 29 de marzo? Entonces empezaron a juntarse todo de policías, estaban haciendo cordón, cubrían todo lo que era la ronda, cubrían todo lo que era Paseo de Gracia y nada, entonces yo empecé a atar cabos. Entonces me giré para el portal del ángel y vi que había otro cordón que cubría las salidas, me giré para las ramblas y vi que había otro cordón que cortaba las salidas y me temí lo peor. Me temí lo peor, pensé, ahora sí que va a empezar un ataque por parte de la policía. Y bueno, efectivamente, empezaron una furgona, empezó a intentar atropellar a la gente, empezaron a avanzar en masa y a lo bestia, todos los policías, todos en cordón. Y cogieron y nada, al primero que cogían por el medio, le empezaban a pegar. Estaba sucediendo delante mío, entonces no sé si fue por un ataque de dignidad o de rabia o no sé, que yo cogí y dije no, yo de aquí no me voy a mover. Entonces se acercaron varios policías, varios Mossos, y entonces se me acercó uno y me empezó a decir que me fuera y me empezó a pegar. Me empezó a pegar, me pegó primero en la pierna, me pegó luego en el costado, me pegó luego, me intentaba pegar más arriba y yo me protegía con la chaqueta. Y nada, y como vio, o yo entendí que no, que él sentía que no me hacía, no hacían ningún efecto los golpes que él me estaba dando, levantó la porra y me pegó en la cabeza. Me pegó, lo sentía a cámara lenta, o sea, vi toda su cara a cámara lenta, era como si dentro de esa cara, en esa mirada no hubiera nada. Simplemente rabia y mala hostia y vi lentamente como la porra se acercaba y me dio, me dio, me hizo una brecha en la cabeza, yo no me sentí, no me di cuenta de ello. Al final nada, me aparté un momento y empecé a notar que todo mi cuello lo sentía mojado. Digo, puse la mano, la miré y era todo sangre, una cantidad bestia de sangre. Empecé a chorrear sangre, goteaba sangre por todos lados, quedé todo manchado de sangre, los zapatos manchados de sangre, los pantalones manchados de sangre. La gente se acercó hacia mí, me decía que me sentara, que me calmara, que si me encontraba bien, que si estaba mareado, que reposara. No me sentía mal, no sé si la subida de adrenalina o qué, pero no me sentía mal. Miré dónde estaban las ambulancias, vi que estaban aquí en Portal del Ángel, fui hacia ellas y había un cordón que evitaba que yo pudiera llegar a las ambulancias. Entonces intenté cruzar el cordón y los monstruos de escuadra me retuvieron diciéndome que no, que no, que por ahí no se podía pasar, que estaba cortado. Cogí y les ignoré, intenté cruzar igualmente. Me cogieron, me volvieron a pegar otra vez, me dieron otra vez en las piernas. Y yo me giré hacia ellos, me dirigí hacia ellos, diciéndoles que qué estaban haciendo. Cogí las manos manchadas de sangre y le unté así en el traje para que se diera cuenta de que estaba sangrando. O sea, estaba todo yo sumergido en sangre. ¿Y qué esperaba? ¿A que me desplomara en el suelo? Insistían en que no, que me esperara ahí, que ya iban a buscar ellos a los sanitarios. Pasé de ellos, unos amigos míos, y vinieron a apoyarme por detrás, a hacerles entender a ellos que necesitaba llegar a las ambulancias. Les querían agredir también, no estuve pendiente de qué pasara con mis amigos. Yo simplemente tiré para adelante, un mozo de escuadra me cogió por el cuello, me apretó fuertemente en el cuello, me sujetaba por aquí, y era él el que me conducía para allí. Yo me revolvía, diciéndole que me soltara, que no me tocara, que no me tocara, que me dejara, y no soltaba la zarpa en ningún momento. Al final conseguí acercarme a unos 10 metros de los sanitarios, los sanitarios me vieron, se empezaron a acercar, y me desiste del mozo de escuadra, y me acerqué para ellos. Entonces fue cuando me subieron a una ambulancia, y allí me trataron, y luego me llevaron al ambulatorio, a Pera Camps, en Drasanas. Y bueno, allí me hicieron todo, toda la cura, me hicieron las placas para ver si había algún hueso roto, alguna afectación, todo había salido bien, vino un amigo, me hizo compañía, hasta que me dieron todos los papeles para salir, y nada más. La herida en la cabeza debe tener unos 6-7 centímetros, se veía carne viva, porque pedía a una de las enfermeras que me hiciera una foto en el momento antes de coser la herida, que vi la foto, no sabía si mirarla, pero la vi, porque tampoco soy muy aprensivo en ese sentido, y nada, luego había, tengo aquí, luego también me quedó el brazo entumecido, todavía me noto molestias, y me quedé un poco cojo un rato, por un golpe aquí, me ha aparecido un morado aquí, que no sabía ni que tenía, ciertas molestias aquí en el hombro también, que tampoco me había dado cuenta, que me habían pegado ahí, bueno, en resumen, me dejaron fino fino. ¿Qué sentí? Que nada justificaba, realmente nada justificaba, que alguien tan pacífico como yo, que realmente siempre evita buscarse problemas, que recibiera lo que recibió por parte de esos monstruos de escuadra. Lo que siento ahora, es que van a salir impunes, van a salir impunes, o sea, ellos tienen, tienen todo de su parte para poder agredir a una persona de esta manera, y en cambio nosotros si hacemos eso es lo mismo en sentido contrario, seríamos, vamos, víctimas de todo el peso de la ley. Presentar la denuncia es lo correcto y es lo que debo hacer, y ya no solo por mí, ya no solo por mí, sino por lo que pueda suceder a otras personas después, o para dar fuerza a las otras personas que también han sufrido lo que yo he sufrido ese día, o cualquier manifestación anterior. Gracias.